El Hotel Miramar ofrece una recepción abierta las 24 horas y goza de una ubicación céntrica con vistas al Peñón de Gibraltar. Se encuentra a pocos pasos de varias playas preciosas. El hotel ofrece habitaciones individuales, dobles y triples. Todas cuentan con armario, televisión y baño privado con ducha. Hay un salón compartido con televisión y un mostrador de información turística local. El establecimiento se encuentra cerca de una gran variedad de bares y restaurantes. La frontera con Gibraltar está a 10 minutos a pie del Hotel Miramar. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.